Y bueno, aquí está Gervasio de Fer. Recuerden, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Iba al salto de caballo, pero va a la viga de equilibrio. Pero bueno, le están diciendo a Gervasio que esto nada más es para mujeres. Donde ganó es en salto de caballo, ¿no hay? Ahora no está nada mal probar, debe ser cuando, ¿no? Bueno, finalmente, ni las asimétricas ni la viga de equilibrio son para hombres. Bueno, ahora sí ya va lo suyo. Recuerden, bicampeón olímpico en salto de caballo. Ganó en Sidney, ganó en Atenas y puede ganar en Beijing. Siempre sin moverse en la salida y realmente de un pasito. Sin embargo, la gente, como siempre, le pidió otro de lo bien que lo hizo. Fue una segunda oportunidad. Le tengo que con giro. Sin moverse. Es impresionante que siempre cae en el mismo punto.